Hoy... ¡Vaya entrevista tenemos hoy, eh, Ricardo! Hoy es un día grande. Es que va a ser todo el rato así, es que... Hoy nos visita un actor español. Bueno, pues una estrella del cine. Una estrella del cine, y no es broma. Hoy tenemos quizá, hoy aquí en el programa, a los dos actores más vistos, a lo mejor. Eso es. Hoy tenemos a las dos mayores... De verdad, voy a hacer un spoiler. Tenemos a las dos mayores estrellas del cine español. Una es Dani Rovira, que vendrá ahora después. Y el otro viene ya y es Jordi, el niño polla. Un aplauso para ellos. ¿Qué pasa, Jordi? ¿Qué tal? La gente te ha recibido como Jesucristo, eh. Sí, buena gente traes, eh. De los recibimientos más potentes que hemos visto. Sí. Es que, joder, Dani, que está por ahí esperando, es igual la figura más importante del cine español, del cine mainstream, y tú eres la mayor estrella del cine porno en España actualmente y casi en el mundo. Jordi, joder, me estás petando, cabrón. Vamos a ver, vamos a ver, tú puedes decirme... Porque claro, sabes que la entrevista, si empezamos con los dobles sentidos, esto no acaba nunca. Sí, ya, ya. Entonces, cuando tú quieras, si tú quieres que ya... Ya lo esperabas, no te preocupes. Te lo veía venir, ¿no? Sí. Que un par de menciones al tema habría, claro. Un par. Vale. Es que he visto toda tu filmografía, joder. Es la primera vez. Cuando hemos puesto hoy, hemos puesto en Twitter y tal, hoy viene Jordi, el niño polla y tal, yo he puesto también... De hecho, yo he retuiteado el tuit y he puesto encima, cuidado. Sí, ya lo he dicho. Y quiero hacer una pequeña selección de respuestas de la gente, porque la gente, claro, te tienen gran estima, y aparte son muy troles. Entonces, todo era... He recopilado cuatro o cinco. La primera es, seguro que de este sí te has visto las pelis, cabrón, por supuesto. Que le haga un mortadelo a Castella. Bueno, son sugerencias de la gente, tampoco hay por qué... Ojo. Es que son todas igual. A ver si te va a romper la taza sin querer él. Qué invitado más embarazoso. Y luego mis dadas favoritas. Una ha dicho, David, hoy sí que vas a estar cerca del hormiguero, porque viene trancas. Y esta, porque es que es muy fina, ha puesto un chaval, Jordi, el niño polla, una grande y libre. ¿Quieres responder alguna? Es mucha cabrón, ¿eh? Sí, hombre. También tú lo vas cultivando. Claro. Decía uno que se comentaba que calzas bien. Es verdad. ¿Yo? Sí, sí, eso ponían por Twitter, que se comenta. ¿Que se comenta? ¿Y qué proponen? ¿Que hagamos aquí lucha de sable? En plan de venga, Jordi, a ver, va. ¿Te imaginas Grisot haciendo el sable luz? El efecto de sonido. Yo soy tu padre. Estaría guay. Es que no lo sé, no sé si contar si hablar del tema. Quiero decir, que yo hable de ese tema, estando tú aquí, estaría feo. ¿No? Yo que sé. ¿O te imaginas que te digo, ¿dónde vas flipao? Mira esto, pa! Sería el comienzo de entrevistas más agresivo de la historia. Bueno, no voy a comentar, no sé quién lo diría. ¿Te suena quién eres? No, no sé. Se comenta, o sea, serán más de uno. Jordi, no me entrevisto esto a mí, joder. No, pero es que yo ya ahora, haciendo este programa, quiero decir, pasarme ahora al cine adulto, estaría feo. Dejar esto aquí en barbecho. Además, esto hay que viajar mucho, ¿no? Sí. ¿Tú dónde grabas la mayor parte de las pelis? En Londres y Los Ángeles. Ah, sí, eh. Hay mucho negocio en Hungría, ¿no? Tengo un par de amigos que trabajan también en esto, y me han dicho que en Hungría hay mucha mandanguita. Sí, en Budapest. ¿Dónde más? En Europa. ¿En Budapest? ¿Has ido? Sí, he ido dos veces. ¿Y qué tal? Bien, bien, está bien. Vale, y cuando vais, por ejemplo, tú vas allí y es para grabar una... grabas una escena, grabas una peli... Porque, claro, ya no hay pelis como en los 90, que se hacían pelis porno que tenían trama. Sí. Joder, que tú a veces lo pasabas mal porque había un nudo dramático que era como, joder, vaya movida con la herencia de la señora... Ahora es muy como a escenas, ¿no? Tú vas a Budapest, por ejemplo, y te llaman y... Jordi, ¿ven aquí a grabarte tres escenas o cómo es? Sí, así más o menos. Me llaman para una semana, tres escenas o cuatro y ya está. ¿En una semana tres o cuatro? Sí, más o menos. ¿Como en la NBA? Sí. O sea, es que tú requieres, a nivel técnico como actor, ¿requieres un día de descanso? No, pero bueno... Tú es portino. Tú le dices, mira, yo estoy funcionando 24 horas. Prefiero hacerla un día así y otro también y volverme antes y ya. Un día así y otro también. Sí. Y volverte antes a casa a tus cosas, a jugar a la Play. Claro. Vamos a seguir entrenando. ¿Sigues? En casa entrenas también. A veces. ¿Cómo es...? Quiero decir, ¿cómo te mantienes en forma? Cuando tú estás en tu casa. Porque los actores, por ejemplo, de cine convencional, pues a veces hacen cursos, se forman, aprenden nuevos ángulos del arte dramático. ¿Tú ahí en Ciudad Real qué movida llevas? Nada. Veo la tele, descanso... Entreno trabajando. Entrenas trabajando. Vale, pero nunca sales una noche de... Vale. Eh... ¡Mama! Voy a tomarme algo y a ensayar pa' mañana. ¿Esto nunca? No. Si surge, ¿no? Y de pronto te echas unas partidas de billar... Sí, pero eso es entrenar. No, no. Vale, vale. Eres de... Porque he dicho de Ciudad Real porque eres de Ciudad Real. Sí. Tengo aquí tu vídeo. De Ciudad Real del centro. Sí. Del downtown. El puro centro. Sí, sí. Downtown. Vale. Lo que me sorprende es, siendo de Ciudad Real, que te llames Jordi. No me llamo Jordi, me llamo Ángel. ¿En serio? Sí. Hostia puta, qué susto me acaba de llegar. Qué disgusto. Pero como nombre artístico, ¿por qué has decidido poner tu nombre catalán? Yo pensaba que era un nombre real. El productor, cuando hice la primera escena, se le ocurrió lo de Jordi el Niño Polla, me dijo... Porque Ángel el Niño Polla no pegaba, claro. Me dijo, ¿qué tal te parece el Niño Polla? Digo, bueno... No lo veo. Bueno, pues hombre, si echas un vistazo, entenderás que... O sea, ¿no te llamas Jordi? No. Yo pensaba... O sea, que es como un gesto casi político. ¿No? Mi AK. Tu AK. Also known as. Mi nombre de superhéroe. Está guay, ¿eh? Jordi Niño Polla. Sí. Pero... Pero es que claro, que Jordi sea un hombre artístico mola porque es como una especie de superhéroe independentista, ¿no? Que va a defender las urnas de los antidisturbios a pollazos. No pasaréis. Y haciendo el giratuto. Vale, vale, pues esto lo apunto. O sea, que Ángel, ¿no? Sí. Ángel. Nacido en 1994, puro millenial también. Vale, perfecto. Vale, Jordi, a todo el mundo... Te llamo Jordi de otra forma, ¿no? Sí. A todos los invitados que vienen, les preguntamos cuánto dinero tienen. Ya, ya. Tú estás ganando pasta, Jordi. ¿Vas a contarnos cuánto dinero manejas? Es que depende del mes. Ya, pero ¿cuánto tienes ahorrado? Ahorrado. Sí. A ojo. Sí. La última vez que lo miré... Sí. 120.000 o así. ¿120.000 euros? Sí. Ojo, se pone Jordi directo al número 3, creo, ¿eh? Estaba Resines, 13 millones de euros. ¿Cómo se llama este chico? Adrián Mateos, que es jugador de póker, que dijo que tenía 6 o 7 millones. Y creo que el siguiente con 120.000 euros eres tú, ¿eh? Un aplauso para Jordi, que se pone en el podio, joder. ¿Has ganado 120.000 euros en cuánto? ¿Cuándo empezaste? En un par de años, ¿no? Hace 5 empecé. ¿5? Sí, pero al principio estuve 3 trabajando solo en España y luego los dos últimos ya... Estuviste 3 trabajando por gusto. En colegios mayores. En la cantera. En la cantera. Ahí picando piedra, ¿eh, Jordi? O sea, llevas 5... Bueno, joder, llevas a buen ritmo de dinero. Eh... El porno hubo una época en la que, joder, quiero decir, que los actores famosos y tal estaban súper forrados porque todo había que comprar, que había que pagar para ver porno. Claro, esto se ha afectado... ¿Cómo es el tema? Porque la gente ahora puede ver porno gratis. Eh... ¿Cómo se ha afectado esto? ¿Tú sabes cómo va el negocio ahí? Sí, ahora con los anuncios. Como entra tanta gente a ver porno gratis, pues ponen los banners de ¿Quieres que crezca tu polla? Maduras feas a dos kilómetros. A mí me pasa el de... El de teenagers... Hot teenagers cerca de ti. Claro, supongo que la gente que viene a San Francisco puede pasar, pero a mí me ha pasado en mi pueblo, en Orcera, que estamos en la sierra y yo digo, yo creo que vamos, aquí... También es verdad que te sale en base a lo que normalmente buscas. O sea, puede ser que... Con lo cual, tú estás buscando maduras feas, ¿entiendes? Es el... He visto gran parte de tus escenas. Están muy bien a nivel actoral porque estás haciendo siempre... Tus escenas son siempre con mature. Con milf. Sí. Por ahora, tu filmografía todo es... Haces de chaval de que viene del colegio. Mucha madrastra. Estoy viendo. Mucha madrastra, ¿eh? Sí. Tenía unas cuantas. Sí, sí, sí. La mayor parte de tus vídeos son stepmom. Sí. Que es que vienes del colegio, no está tu... Describo la escena, ¿eh? Vamos a ver. Jordi está en un instituto en Alabama. Su padre se ha divorciado y tiene una mujer nueva. Tu stepmom. Y tú llegas allí... Virgen. Virgen, por cierto. Tú virgen siempre. Es verdad, siempre hacías de virgen, ¿eh? Sí. Y tú llegas allí y por lo que sea, tu madrastra dice... Hombre, Jordi, qué sorprecha. Y a partir de ahí, lo que sucedió a continuación te sorprenderá, ¿eh? ¿Qué otro tipo de género de escenas estás haciendo? Eh, colegial con compañera colegiala y madrastra. Siempre hay madrastra, ¿eh? Anal con madrastra. Anal con madrastra. ¿Qué más? Trío con dos madrastras. ¡Joder! Anal con madrastra. No había escuchado esta frase en mi vida, ni esperaba oírla, ¿eh? Anal con madrastra. No eres mi madre, abre por ahí. A ver, vamos... Vamos, a ver. A ver. Anal con madrastra, macho. En inglés suena bien. ¿Cómo es en inglés? Stepmom anal. Claro. Y es otra cosa, distinto, ¿no? Backdoor. Stepmom dark hole. O sea, vale, entonces, madrastras... Claro, siempre haces de colegial o tal. ¿Alguna que haya grabado últimamente que te haya gustado especialmente cómo ha quedado? O sea, de las últimas que has hecho, ¿cuál te ha gustado especialmente? De las últimas. Había una que se supone que se prendía a fuego mi casa. ¡Hostia! Y está mi madre, esta no es mi madrastra. ¿Tu madre? No, pero no. No es con ella la escena. O sea, está en casa. ¿Sí? Y yo estoy en el armario porque hay mucho humo por la casa y estoy escondido. y llegan dos bomberas buenorras y me rescatan. Me sacan en brazos, rompen la puerta así con el pie. ¿Y tú en agradecimiento? Pues... ¿Sí, no? Claro, les pago por el trabajo, ¿no? Bueno, también molaría que fuese. Vienen dos bomberas que están súper buenas, me sacan al jardín y me follo a mi madrastra. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, a ver, no podemos poner imágenes tuyas. No podemos poner... No podemos poner colas. Bueno, es que esto es precioso. Es que sabéis que en televisión cuando se ponen imágenes para hablar con por encima se llama poner colas. ¡Ja, ja, ja, ja! No vamos a poner ninguna de las dos, ni doble sentido, ni nada. No se puede poner nada. Pero estoy viendo... En serio, os recomiendo ver la obra de Jordi. En 2017 has sido el actor más buscado en varias webs porno en el mundo. Jordi el niño pollo. Hay gente ahí en Hawái poniendo Jordi, dick boy. I want to see that. Y te nominaron a Revelación Masculina en los premios de AVN, que es la Asociación del Porno, ¿no? Sí, es Oscar del Porno. ¿No lo ganaste? No, no lo gané. ¿Quién lo ganó? Ricky Johnson, es un moreno, negro. Ricky Johnson. Sí. No, americano. Es que... ¿Y qué tal lo hace? No sé, no lo he visto. ¿Nunca? No, pero allí valoran más quién hace películas, DVDs, que ya nadie las ve, pero bueno. Ah, valoran al artista clásico, ¿no? El que saque su obra por fascículos. Pero claro, ¿el actor revelación de porno? ¿Qué se...? La revelación del porno. En plan de... Pues parecía que no, pero vaya pollón. Es como, joder, qué sorpresas nos hemos llevado. Vale. Vamos a ver. Hemos visto aquí que tienes... Joder, es que nos queda poco tiempo. Es que me da pena porque con Jordi tenemos mucho material. Ahora tienes un canal de YouTube. Sí. También. Por si no era suficiente. Y hemos visto que en el canal de YouTube luego, claro, hablas bastante de porno. Sí. Por lo que sea. Y, de hecho, tenemos un corte del final de tus vídeos, de cómo saludas a tus suscriptores, que tienes dos millones de suscriptores en cinco meses. Vale. Este es el final de los vídeos de Jordi en YouTube, miren. Así que, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Dadle a like, suscribíos, activad la campanita. Niña Poyer es muy importante para que os lleguen bien todas las notificaciones. Y recuerda. Ve Niña Poyer. No pichas cortes. Suscríbete. 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 Hoy el cabrón. Hoy el cabrón. Hoy el cabrón. Quizás. Quizás. Jordi. Como actor, no te pongo un pero, porque la verdad es que, joder, maneja muy bien el arte. Como YouTuber... Joder, Jordi. El catchphrase final es, Be Niño Poyer, not Pichacorter. ¿Eso es lo que se te ha ocurrido? Sí. Eso es lo que tú, en realidad, has dicho. Vamos a ver. Be Niño Poyer. Voy a decir. Be Niño Poyer. He visto en uno de los vídeos que sale... que dices que te vas a ir con tu... que te vas a cambiar de casa y tal. Sí. Y que es real, ¿no? Porque es como una especie de videoblog. Y salen tus padres en el vídeo. Y es muy gracioso, porque es tu madre diciendo... Bueno, Jordi, que vaya bien. Y tu... Aquí tienes unos condones. Y tu padre igual le... ¡Ya te vas! Ya era hora. Vale, esto es un poco sketch, supongo. Y está guay. Pero... Yo lo que siempre he pensado de los que trabajáis en el porno... ¿Cómo es con tus padres? Que es lo más... Porque luego la gente, con el porno ya... La sociedad actual, la gente se la suda. Porno, tal. Cada uno que haga lo que quiera. ¿Con tus padres qué? ¿En qué fase están de aceptación? Es más o menos como en el vídeo. ¿Se la suda? No, a ver... Mi madre se preocupa mucho por mí. Lo del vídeo, aunque alguien lo estuviera grabando, era verdad. Siempre me está diciendo que me cuide, que me abrigue bien... Eso es buenísimo, eh. Jordi, tápate y tú, mamá. Si me tapo... O sea, estoy a los resfriados o a follar. No se puede... No se puede estar a todos. Pero sabe tu profesión. Sí, sí, claro. ¿Te consta si ha visto algo? Aunque sea así, con los ojos así, haciendo así... Como una película... No, solo de YouTube. ¿Solo ha visto tu faceta de YouTube? Sí, algún meme y eso de quién le han mandado, pero no desnudo. ¿Quién le ha mandado un meme a tu madre? Joder, ¿quién tiene tan mala idea? Mis hermanos. Tus hermanos son lo peor, joder. En el grupo familiar, eh. ¡Mamá, mira esto! Ya verás qué cosa más chocante. ¡Bimba! ¡Mamá! ¿Has visto el meme del negro del WhatsApp? Pues mira a tu hijo. Joder, tus hermanos son unos cabrones. ¿Y tu padre? ¿Te ha visto? No, no me ha visto. Eso dice. Eso dice. ¿No te da consejos? No. De hijo... Hijo, yo de chaval... Joder. En las fiestas de manzanares... Las que liaba. Nada. Nada. Pero... Vale, Jordi, pues ya está. ¿Sabes que ahora viene Dani Rovira? Que está por ahí. Y hemos pensado juntaros a los dos. Como dos estrellas del cine español. Antes de eso, siempre decimos a la gente si quieren hacer promoción de algo, ¿tienes alguna actuación pronto? ¿Vas a estar en el retiro para quien quieras? ¿Tienes alguna cosa que quieras promocionar? No, no hace falta. No tengo nada. O sea, no es para decirlo aquí, ¿no? Nada más. Nada más. Vale, vale. Este momento es historia del show business. Porque está Jordi, el niño pollo, aquí sentado. Y pide un aplauso para Dani Rovira, que está aquí también. Te presento a Jordi. Dejadnos esto, por favor. Vale. Dani, ¿qué tal? Sí, déjamelo por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estáis levantando la industria entre los dos. Fíjate. Estoy fascinado. David, estoy fascinado. ¿Por qué? Porque es fascinante este chaval. No, no. Este, Jordi. Jordi es un máquina. Es fascinante. Jordi. Ángel. Ángel es un fiera. Ángel que no te pille con una encima delante. El repre dijo, Ángel no te puedes llamar porque como los ángeles no tienen sexo, de repente Jordi, a saco. Claro, pero Jordi... Oye, no te conocía de verdad y te admiro mucho. Dani, ¿has visto en este...? No he visto nada. Como sé que tú no ves porno nunca... No, no, no. Bueno... Hemos traído... No es solo gastar 4G. Vale. Hemos traído aquí... Perdona, Jordi. Hemos traído aquí para enseñarle a Dani una escena de Jordi. No lo podemos poner porque... Entonces... Esto es un trío. Ah, no, no. Son dos. Entonces, si queréis, vosotros lo vais a escuchar. Esto es una escena y la vemos aquí y es como... Vale, vale. Vale. A ver si vais a jugar a la galleta o algo, eh. No, no, no. Esto, Dani, te cuento. Bueno, Jordi, ¿esta escena te acuerdas? Descríbesle a Dani la sinopsis, ¿no? El background emocional. Dale la barra y la podéis ir viendo. Espera, para saber el previo. Yo la llamo la del Superman. ¿Por qué? Estás tú con una madrastra, supongo, con tu madrastra, ¿no? Eh... La profesora de música. La profesora de música. La profesora de música, eh. Por lo que veo, tiene técnica. Sí, 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 sí. Debe tocar el trombón, por lo que veo. Eso es un didgeridoo. Es un didgeridoo. Eso es de los aborígenes australianos. Vale. Para que se mueva la imagen le tienes que dar... Vale, dale a la barra de espacio. A la barra. Vale. Ahí está. Ve describiendo, mira. Pero, Ángel, que te coge en volandas. Dale. Ángel, ¿cuánto pesa? 55. ¿Cuánto? 55. 55. Ella le ha cogido en volandas a él. Pero... Jordi no le ha puesto un pero, la verdad. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero, aparte, quiero decir que ella fue... Bueno, te está haciendo el clásico... Bueno, sí, sí, te está haciendo los huevos escalfados. Es que... Pero describe la escena, Dani. Está... Es que estoy... Ahora mismo es en una alfonga... Hostia, madre que... Pero... Pero... O sea... No, 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 sin manos, no, Jordi. No, 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 no. Ella está en la forma de mesa. Sí. Ha habido un... ¿Qué es esto, por favor? Y él está como encima haciendo el Superman, pero... Conectado. Hostia. Analmente. Es una estocada. Analmente. Si es que eso... No recuerdo cómo acababa así la clase, la verdad. Mola que te crean las escenas, eh. Pues no sé cómo ha derivado esto. Tú luego, Ángel. Jordi, te está haciendo la hamaca de la mecedora, eh. Es que eres muy poquilla cosa, Ángel. Realmente, o sea, quitando... Eres como... Claro, es que... Proporcionalmente es una cosa como muy extraña. Es desmesurado. Mira, mira, está haciendo... Ahora mismo está haciendo el hámster loco. Pero... Pero tú luego en casa haces como revisión a luego para ver qué has mejorado, en qué puedes mejorar... Claro, porque tú lo haces, Dani. A mí me consta que tú eres un actor... No, pero con... Con tus cosas, ya, ya. Claro, claro. Tú lo haces luego, Jordi. Tú llegas a casa y dices, joder, pues ahí... Demasiado refriegue. Sí, alguna vez. Alguna vez lo he hecho. Y, por ejemplo, ¿qué cosas ves que, a lo mejor, un vídeo que hayas visto y has dicho, hostia, aquí, para la próxima vez voy a intentar mejorar esto? Ojo, te está dando un consejo Dani Rovira, ¿eh? No, no, yo estoy preguntando. ¿Qué consejo...? ¿Qué consejo le voy a dar? No, pero por si hay algo... ¿Qué consejo te voy a dar yo a ti, churrita? ¿Eh? No, no, me parece fácil... De verdad, estoy... Vale, pero sí, pero ¿y eso? ¿Algún detalle, Jordi? Eh, a lo mejor me veo en el espejo y veo que... que la pierna la tengo muy hecha para adelante y estoy tapando la penetración. Aborecer a cámara la penetración, claro. Hombre, claro, es que si no... Es que si no, imagínate. La gente no quiere ver piernas. No, no, no. La gente no dice, joder, qué buen isquiotibial tiene Jordi. ¿Y te maquillan? No. ¿No te maquillan? A pelo. A pelo. ¿Pero un maquillaje? ¿No hay antibrillo? No, a las chicas solo. Hombre, es que antibrillo a eso, enseguida se va, claro. Claro. Yo es que, David, eh... Estoy totalmente... Esto... Que esto me parece la polla, esto. Te admiro mucho, Ángel, de verdad, eh. De Ciudad Real. Si os parece, despido a Jordi, Ángel, y te quedas tú, Dani. Sí, pero es que hago yo ahora. Vamos, contadme tu cosa de las películas. Claro, es que al final se va a ir Ángel y te vas a dar cuenta de lo grande que no por el hueco que ocupa, sino por el vacío que deja cuando se va. Es un placer, de verdad, eh. Perfecto. Pues ahora sí, un aplauso para Jordi, por favor. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Uf! En Cero, de Movistar Plus. ¡Aplausos! ¡Uf! 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 ¡Uf!